Bienvenidos al día 2 en el que absolutamente todo me salió mal La verdad es que todo pintaba bien y no tenía nada que preocuparme Hasta que apliqué el iluminador y de ahí todo fue saliendo gradualmente peor Porque es que decidí utilizar una base nueva Que claramente no sirve Y después de 30 minutos intentando, me rendí No me quedo de otra Tuve que salir a la calle como una loca Literalmente como si tuviese una quemadura química Y por supuesto que puse mi mejor cara porque estaba felicísima, encantada de la vida Lo único que quería era llegar a clases para que me evaluaran Y ya lo primero que hice fue quitarme todo y empezar de ser Por supuesto que me tocó hacerlo mientras veía clase Pero la profesora fue súper comprensiva Sin embargo yo no tanto Sin embargo son cositas que uno supera Ya cuando no tenía ningún tipo de textura extraña y me sentía bonita Podíamos continuar y recargarnos de buenas vibras Que iban a ser mega necesarias porque los problemas apenas empezaban y yo no sabía Tendrás que ver la parte 2 para saber de qué se trata Bye